Hola a todos, este pasado lunes tuvieron lugar dos plenos, el ordinario que siempre hay el último lunes de mes, que fue en junio, y anteriormente hubo un pleno extraordinario donde se llevó por parte del equipo de gobierno 20 puntos, 20 partidas de inversiones para desarrollar a lo largo de este año en el ayuntamiento. Digo a lo largo de este año porque es lo que ha dicho el equipo de gobierno, pero luego al final acabo diciendo que iba a ser para el final de la legislatura, es decir, estamos hablando de aquí hasta junio ya del año que viene, 2019. Las partidas realmente que venían a aprobar eran bastante fáciles de aprobar, por decirlo de alguna forma, pero por parte de los grupos de la oposición habíamos llegado al acuerdo de, como principio, es decir, de inicio, que se aprobaran una serie de partidas que eran importantes a abordar y que no estaban incluidas en ninguno de los dos anteriores intentos que el equipo de gobierno hizo por aprobar este plan de inversiones. Uno era aquellas cuestiones que iban a venir derivadas de sentencias judiciales, como ya se aprobó la fábrica de harinas y ahora se incluía lo que todos conocemos con lo de la plaza de españicas, digo, rotonda de españicas, es lo de Ugarte, ese tema que lleva ahí 20 años y que entendíamos que ya que ha llegado resolución y que seguramente la mayoría de los propietarios vayan a aceptarla, pues que se tenía que dar ya, se tenía que acabar con este tema ya de una vez. Y luego diferentes cuestiones, así que podían venir por norma foral, como eran las repoblaciones forestales, que ya se aprobaron también en pleno extraordinario último que hubo a principios de junio, y otras medidas urgentes. Urgentes, ¿por qué? Porque son, para que todos entendamos, el desprendimiento de la ladera es así, para que se arregle, el desprendimiento de la ladera evitórica para que se arregle también, porque ahí hay dudas de quién es el propietario o no, pero bueno, da igual que se ponga una partida para que eso se arregle por si acaso es nuestro, que parece ser que según diputación es del ayuntamiento del audio. Y una partida extraordinaria que salió en el último momento para solucionar los problemas que ha habido con la calle Monchotecalle por las lluvias. Todo esto eran las cuatro primeras partidas que aprobamos ya, que ya votamos a favor en comisión y que votamos otra vez en el pleno. También solicitábamos en este punto que se hiciera un plan económico financiero para ver cuál iba a ser la situación real que se iba a quedar a futuro después de abarcar este gran plan económico, porque realmente estamos hablando de un montante económico bastante importante. En total, el plan que se aprobó el lunes asciende a 3 millones y medio de euros. Entonces, estamos hablando de mucho dinero, aunque luego las partidas restantes estamos hablando de a poquitos, porque hablamos de 16 partidas, que luego son algunas más importantes, otras menos. Se van a abordar la renovación de los vestuarios de Yakuri, San Martín, que nosotros les dijimos que por favor la dejaran un poco en impas, es decir, creemos que es necesario abordar una reestructuración, una remodelación, bueno, lo que sea en Yakuri, porque todo el mundo sabe lo que pasa en Yakuri, ve cuál es su situación y es inminente que se haga algo allí, y es urgente, pero no se puede hacer porque sí, y poniendo módulos como estamos poniendo últimamente, módulo y módulo y módulo sin cabeza, ¿no? Pues creemos que hay que hablar un poco de ello más, intentar, si puede ser que en vez de en 2018 se abarque en 2019 y se ponga un montante más grande para intentar hacer algo mejor en esa zona que se lo merece ya y que le toca, que toquemos un poquito más a ese San Martín que tenemos tan dejado de la mano de Dios. Y bueno, luego venía el Anchoqui, el Anchoqui, proyecto de Anchoqui, es decir, nos volvemos otra vez a gastar estos 350.000 para hacer, 350.000 euros, ¿eh? Para hacer otro proyecto en el Anchoqui, veremos a ver en lo que acaba, nosotros también aprobamos esa partida, aunque tenemos nuestras dudas, pero no vamos a ser nosotros los que impidamos que se haga ese proyecto, veremos en qué acaba. Y luego tuvimos a continuación, tuvimos un pleno ordinario, bueno, nosotros, qué decir, queda que votamos a favor de todas las partidas, ¿eh? Porque creemos que son cositas pequeñas que hay que hacer en el municipio, pero que ya es hora de hacerlas, porque llevan tres años paradas en este ayuntamiento, ¿eh? Oírlo bien, llevan tres años paradas todas estas partidas en el Ayuntamiento del Audio, que no nos echen la culpa a nosotros. La oposición no tiene la culpa. Estas partidas, hay muchas de ellas, como la de la Plaza Duarte, llevan tres años en presupuestos. Tres años. Y resulta que ahora venían diciéndonos que si no lo hacíamos es porque nosotros no aprobábamos esa partida. Mentira. Eso es mentira. Es decir, porque el proyecto lo podían haber aprobado igual en Junta de Gobierno, que son ellos los únicos que están en esa Junta de Gobierno, y luego haber pedido la partida. Pero ni una cosa ni la otra. Y tres años con el dinero y paradito, ¿eh? Paradito. Tres años. 2015, 2016, 2017. No se hace nada en ninguno de los tres años, sea en 2018. No es que va a ser por culpa de la oposición de Gobierno, que no se hace. Pues es mentira. Ahora tienen el dinero, ya les hemos aprobado las partidas, pero estaremos vigilantes a lo que hacen, porque yo creo que todo es imposible que lleven a cabo. Y si no, estos tres años, ¿qué le están haciendo? Es decir, o hemos tenido parado este ayuntamiento tres años para que luego todas las obras la realicen diez meses antes de elecciones, qué casualidad, ¿eh? Campaña electoral. O realmente no les va a dar tiempo a hacerlo. Como les dije yo, puede ser realmente que tengamos encima de la mesa un paquete de ciencia ficción. Algo que estará ahí y que no se hará, porque llevamos tres años paralizado este ayuntamiento en muchos sentidos y ya hablaremos de otros temas más a posteriori, pero en este, en el caso de las inversiones, todo el mundo lo puede ver y solamente tiene que pasear por la calle para observarlo. A continuación tuvimos el pleno ordinaria, en el cual, pues, se aprobó, bueno, se dio cuenta de un expediente de modificación de créditos de un millón ciento veintidós mil euros. Otro, otro signo más de por qué pedíamos ese plan económico financiero de sostenibilidad en este ayuntamiento, porque otros, otro millón ciento veinte mil que hemos tenido que quitar de remanente de tesorería, vamos sumando poquito a poco, ya hemos, hemos superado casi los cinco millones de euros entre unas cosas y otras, quizá más, casi seis, y veremos a ver lo que queda, nos estamos gastando el dinero así poco a poco sin recaudar, porque hay impuestos de dos años sin recaudar y eso también tiene que quedar constancia de ellos. Y luego a ver quién viene, cuándo viene Paco con las rebajas, como digo yo, porque algún día llegará en el que se tenga que recaudar dos impuestos el mismo año y dirán, ay, están subiendo los impuestos. No, alguien no hizo los deberes anteriormente, pero otro se lo va a tener que comer también. Y nosotros aprobamos nuestra moción. Sí que es verdad que en este caso me gustaría dar las gracias sobre todo al PNV y a Charos Arasúa, concejal Máscrita, porque ambos grupos entendieron que era positiva nuestra moción y hagamos un acuerdo, pero también hay que dar las gracias al resto porque la aprobaron por unanimidad. Me da una moción sobre envejecimiento activo, es decir, para poner un poco en funcionamiento, bueno, no en funcionamiento, porque están en funcionamiento siempre nuestros mayores, pero para ponerlos un poco más en la vida municipal para que participen más y para que se hagan unas jornadas donde se pueda hablar con ellos en unas mesas redondas, con charlas, orientando también ciertos temas que les puedan interesar, de donde de ahí salgan actividades que desde el ayuntamiento podemos desarrollar para ellos. Y todo esto teniendo en cuenta siempre la solidaridad intergeneracional, que era la otra pata que llevábamos en nuestra moción. Es decir, es importante la información que tienen nuestros mayores y sobre todo es importante que se la den a nuestros jóvenes y niños, porque ese contacto hace que nuestra sociedad se enriquezca. Y eso es lo que nosotros entendíamos que había que hacer, un poco de interconexión. Y todo eso llevándolo a unas jornadas intensivas donde se participe entre todos un poquito, salgan actividades y luego el ayuntamiento pueda desarrollarlas y llevarlas a cabo a futuro. Eso es, de abajo hacia arriba. Es decir, el ayuntamiento coordina unas jornadas donde recoge una serie de cuestiones que le va a decir la gente y luego el ayuntamiento se tendrá que poner las pilas para llevarlas a cabo. También hubo una moción para el mantenimiento de los parques infantiles y mayores, que nosotros también aprobamos. Hubo otra moción sobre LGTBIQ+, es decir, sobre el día del orgullo homosexual, es decir, el día de la libertad sexual, que nosotros también aprobamos, aunque era una moción. Nosotros entendemos que hay que trabajar más en el área y que los técnicos del área deberían haber redactado un escrito e intentados haberlo trabajado, es más enriquecedor. Pero bueno, tuvimos una moción, son derechos humanos y nosotros siempre vamos a luchar por que desaparezcan estos días, porque el día que desaparezcan estos días habremos conseguido realmente la igualdad y ahí nos van a tener siempre. Luego, otra moción sobre los servicios sociales de base, requerida diputación que nos dé economía suficiente para poder financiar más nuestros servicios sociales de base. Que redundan en servicios para los vecinos, que hasta ahora la verdad es que viene poca financiación, pero una pregunta quedó en el aire es si el ayuntamiento como equipo de gobierno, porque claro, la moción era DH Bildulaudio, si el ayuntamiento como equipo de gobierno DH Bildulaudio ya la habían requerido a diputación. Pero nosotros creemos que es algo necesario, con lo cual apoyamos esa moción y salió. Y ahí estamos, es decir, seguiremos luchando. Se me olvidaba una cosita, hay que apuntar una cosita. También Charo presentó, nuestra concejala no ha escrita, presentó una moción para que se hiciera un plan económico financiero, que también lo aprobamos. Y ese plan económico financiero ha llegado ayer ya, es decir, la tenemos encima de la mesa y hablaremos seguro que de ese plan económico financiero más adelante, porque va a dar mucho que hablar. Y para lo demás, acudir a nuestra página web comialaudio.com. Es que recasco.